Para la puesta en marcha de la afiladora, una vez la recibimos, es muy importante transportarla siempre mediante las argollas para elevarla. Así podemos levantarla y emplazarla en el suelo. La máquina va equipada con dos argollas en el frontal, indicadas con el símbolo de la carretilla, y dos argollas en la parte trasera, también indicadas mediante el símbolo de la carretilla. Muy importante usar siempre estos amarres para descargar la máquina. Una vez la máquina está emplazada en su lugar de trabajo y asegurada, la conectamos al voltaje que hemos pedido la máquina y encendemos el interruptor general. Cuando encendamos el interruptor general, la máquina tendrá electricidad, pero nada sucederá. Para ello, venimos a la parte frontal del armario eléctrico, nos aseguramos que la parada de emergencia esté fuera, y estaría dentro, pues esté en esta posición, y pulsamos el botón de rearme. Ahora sí, la máquina tiene corriente y está preparada para trabajar. El panel de control es muy simple. Normalmente, la afiladora más básica solamente equipa dos botones, el de giro del motor de la muela y la velocidad del motor de la muela. Recordemos que estándar, la muela gira de 3.000 a 9.000 vueltas. Opcionalmente, puede empezar a partir de las 3.000, pero llegar hasta las 18.000 para realizar afilados o rectificados de interiores. Mediante el interruptor también, podemos seleccionar el giro en el sentido horario, o si giramos hacia el otro lado, en el sentido antihorario. En caso que equipemos la máquina con sistema de refrigeración, nos incluirá también este botón para encender o apagar el sistema de refrigeración. Para la operación de la máquina, primero liberamos la mesa que vendrá bloqueada para su transporte. Estos topes los podemos liberar totalmente o bien poner en la posición que queramos para hacer de tope que no pasemos en esa posición cuando afilamos. Comprobaréis que el tope no puede pasar de una determinada medida. Esto es el recorrido máximo que tiene la mesa. Nunca, nunca, nunca quitar este tope. Si lo hiciéramos, dañaríamos la correa que mueve la mesa de rectificado. Ni tampoco quitar el tope centrado. Antes de empezar también es recomendable rellenar el depósito de engrase y darle unas cuantas impulsos hasta que veamos que todos los tubos de engrase están llenos de aceite. por último colocaríamos la columna a los grados que necesitemos en función del afilado que queramos por ejemplo liberaríamos aquí la tuerca central y le inclinaríamos al valor que quisiéramos. Igualmente puedo inclinar la mesa liberándola mediante estos cinco tornillos y entonces puedo girarla. Una vez tenemos todo empezado para preparar a trabajar con la altura que queremos también de afilado podemos trabajar tanto por la parte frontal de la máquina sea derecha o izquierda o como algunos afiladores les gusta trabajar por la parte trasera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!